¡Alright! Vamos a comenzar, mis queridísimos traders, esta segunda sesión del día de hoy, martes 28 de enero 2020. Bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto. Y les invito a que me acompañen hoy a continuar con la lectura guiada, comentada, como queráis llamarlo, de Trading en la Zona. Maravilloso libro de Mark Douglas. Estamos a puntito de terminar el libro, no queda nada. Probablemente queden dos sesiones para hoy, o sea, una para hoy y otra para la próxima semana. Y en las dos sesiones ya daremos por terminado probablemente el libro. Entonces, ahora vamos a entrar en lo más importante, que son los comentarios finales, las recomendaciones, los ejercicios. Así que les invito a que me acompañen, se sienten, se pongan cómodos y disfruten de esta sesión de psicología de trading y de mercados. ¡Vamos allá! Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que más gente vaya entrando en la sesión. Listo. Yo ya he compartido la publicación de esta clase en Facebook. Os animo a que hagáis lo mismo para que más personas vayan entrando. Si os aporta un valor o un conocimiento, nunca se sabe a quién le puede valer y servir este conocimiento. Antes de comenzar con la clase voy a leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar FORES, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de operar y hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Te voy a saludar a mi queridísima familia trader de todo el globo. Empezando por Andrés, César, Abraham, Andrés también, Giovanni, Fernando, Eduardo, Juan José, Mauricio, Camilo, Alejo, Joel. Se viene, se viene. Buen día te deseo, Tito. Buenas vibras. Gracias, Joel. Un abrazo fuerte, siempre con tu energía positiva. Vamos a comenzar. Estamos poquitos, eso está bien. Así puedo continuar sin mucha parada. Y bueno, un saludo a las personas que ven luego la grabación y que ven el vídeo después. Bueno, pues estábamos, digamos, trabajando trading en la zona, que es algo muy importante porque nos ayuda a este libro a trabajar nuestra actitud ganadora y a entender cómo piensan y cómo actúan los traders profesionales, la mentalidad correcta para tener a la hora de operar. Bueno, lo primero que voy a hacer es, solo voy a repasar estas dos, actitud ganadora y aprender a aceptar el riesgo, ¿no? Son dos cosas también, aprender a aceptar las ganancias. A veces nos cuesta darnos satisfechos, siempre queremos más, 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 más. También hay que saber aceptar las ganancias, sentirse conforme, sentirse satisfecho, no estar siempre con más, siempre, digamos, con esa codicia infinita, porque claro, el mercado te puede ofrecer mucho, pero esa codicia a veces se vuelve en nuestra cuenta, en nuestra contra. Hay una frase muy buena, el refranero castellano, antiguamente en España, lo que era castilla, ¿no? En España había pues mucho analfabetismo antes, es así, igual que en otros países, en Europa, en las zonas rurales, hasta hacer nada. Un siglo II, había pues mucho leer y escribir y sumar y restar y demás, pues no sabía todo el mundo, ¿vale? Sobre todo el leer y escribir, era algo que estaba reservado para la gente más pudiente o de otros niveles. La mayoría de las personas, pues eran del sector del campo, eran granjeros o lo que fuere, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se pasaba el conocimiento aquí en Castilla, en España y como en otros muchos países? A través de refranes, a través de refranes, ¿no? Estoy dando una idea, es interesante y este refran es muy bueno. Ya sabéis cuál voy a decir, imagino. El refranero español es brutal, tienes refranes para todo. Era la manera en la que se pasaba el conocimiento de una generación a otra. Y hay un refrán que dice, la avaricia rompe el saco. Entonces, es una buena... Echas al saco, empiezas a echar en el saco, que sea oro, comida, tal, empiezas a echar cosas al saco, echa más, echa más, echa más. Y al final, como pesa tanto, se rompe y se te cae y se te pierde, ¿no? Eso es del refranero español, el refranero castellano. Y es muy buena, muy buen refrán. Entonces, viene aquí al caso. La avaricia rompe el saco. No ser demasiado avaricioso, porque al final acabas perdiendo, ¿no? Es un buen refrán. Estaba viendo lo del oro, sí, Freddy, que he visto, que ha cogido un corto nuestro compañero Freddy. Estoy tan feliz, tan encantado. No sé, creo que cogiste un 7... Un 5, 7, 8, buen precio. Ha hecho su patroncito, impulso retroceso a la baja. Pues bueno, me parece un buen momento para cobrar, desde luego, porque hay unos soportes aquí en el 1568 que pueden dar rebote. Vale, buen trabajo. Hay que saber cerrar también. Dice, para la psicología, preguntarnos para qué hacemos trading, ya nos da para mucho y ahí entra todo. Es una buena pregunta. Entonces, lo que voy a hacer, de hecho, la voy a poner aquí también, ¿no? ¿Para qué o por qué? ¿Para qué hago trading? Lo voy a dejar aquí de las primeras, porque es una buena pregunta. ¿Por? ¿O para qué hago trading? ¿De acuerdo? Es muy interesante y ahí se puede tirar del hilo ya directamente tus propias respuestas. Te van a ir llevando a algo. Y esa es una pregunta. Hola, Fernando. Hola, Josep. Alfredo, Alejandro. Que veo que tienes las fotos ahí de... Es una pena, no lo he dicho, no he querido decirlo. El domingo murió Kobe Bryant. Envió todo mi ánimo y energía a la familia, a los fans, a la gente. Que he visto que tienes la foto. Alejandro lo comentó. Un momento, es una pena, porque era un crack en la pista y fuera de la pista también. Era una auténtica estrella y un ejemplo a seguir. Y, bueno, fue gran parte del éxito de Pau Gasol y los hermanos. Cuando Pau Gasol llegó a los Lakers, estaba Kobe, una superestrella, que le... Pau Gasol, como es un jugador de baloncesto español, como es un tío tan bonachón y tan majo, les cayó muy bien allí en los Lakers, Pau. Y le acogieron súper bien y Kobe Bryant fue uno de sus mentores también del éxito, del juego y del éxito. Entonces, Pau estaba destrozado. Entonces, toda mi energía... Por eso os digo, que al final he visto que tienes la foto ahí, pobrecito, pobre... Pobre Kobe, porque es que tenía todo por delante. Me da mucha pena a mí también, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un reflejo más, un recuerdo más de que un día estás aquí y al día siguiente no estás. Imaginaros todos los proyectos que tendría, todas las cosas que tendría Kobe Bryant en su vida y al día siguiente se acabó. Entonces, disfrutar la vida, disfrutar el tiempo que tenemos. Es un poco el consejo, que un día estás, otro día no estás. Así que, bueno... Se llamaban genial, dice Yusef, le llamaba hermano a Paul. Es verdad que se llamaban a... Pau Gasol, es Pau, Pau Gasol, sí. Que sí, que es como Pablo. Entonces, les cayó genial, porque Pablo, Pau Gasol, era un tío muy bonachón. Y un tío muy humilde. Y... Pues es una pena, ¿no? Es una pena estas cosas. Esta es una gran pérdida, gran deportista. Bueno, vamos a concentrarnos ahora en esto. Que te llame hermano Kobe Bryant ya es... Imagínate, ¿no? Tu ídolo. Llegas a los Lakers, a la NBA. Entonces, fíjate. Estaba roto el hombre. Vale. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Hola Sandra, Orlando, francés, más vale pájaro que ciento volando. Ese también es del refranero español. Etcétera. Bien, vamos a... Seguir con lo que nos influye hoy. Orlando, has entrado en oro. Hay un soporte muy bueno. No te digo que no, ¿eh? Hay un soporte aquí bueno. Uno, cinco, seis, siete, ¿vale? Que era un poco el que estábamos buscando. La verdad es que este soporte es de libro y puede dar rebote. Ya empiezo con la psicología. Pero, como siempre, ya sabes que la hora del día quizás no sea la más óptima. ¿Ok? Hola Rafa. Bien, vamos allá. Bien, pues lo importante estábamos hablando en los últimos días que para nosotros la manera de definir que estás haciendo un buen trabajo es tener un plan de trading definido, claro y lo más sencillo posible. Sea fácil de seguir ante momentos de presión, de estrés o unos momentos que el mercado se mueve mucho. Como tu plan sea muy complicado, no te va a dar tiempo a leerlo, a analizarlo. Yo no, ¿de acuerdo? Yo ya lo tengo aquí el plan directamente porque es muy sencillo, lo he repetido tanto que ya lo tengo claro. Entonces siempre tener un plan sencillo, una estrategia de trading sencilla, simple, efectiva, que vaya con nuestra personalidad. Y después, para mí, ¿cómo juzgo si mi día ha sido un buen día de trabajo o no? Lo juzgo de la siguiente manera. Si estoy siguiendo el plan, estoy haciendo un buen trabajo. Si estoy rompiendo el plan, entonces es un mal trabajo. No voy a contar cada día por éxito o fracaso si he ganado o he perdido dinero. Porque hay días que incluso haciendo bien mi trabajo y siguiendo el plan, me tocará pagar. Es el coste de hacer trading, me tocará pagar. No es que me equivoque, es que me toca pagar. Y los días que el mercado, pues digamos, confirme mi sistema, pues me tocará beneficiarme de eso. Será un día ganador. No voy a juzgar un día por el resultado económico. Pero, obviamente, si te has roto el plan, lo más lógico es que pierdas dinero. Y eso es un poco la justicia divina. Hola, Nadia. Un plan de trading, digamos, sería lo que te ayuda a... Y ahora te paso un par de vídeos. Nadia está empezando y hay que revisarlo. Un plan de trading es prácticamente lo que te dice, digamos, cómo, cuándo, por qué, etc. Bueno, no lo titulo. Quiere decir, yo lo divido en cuatro partes, Nadia, simplemente selección del porfolio. Es lo que te dice, digamos, tu plan. Que invertir o no, tienes que tener un plan. Primero, selección de porfolio. ¿Qué es lo que voy a operar? ¿Qué vamos a operar? ¿Qué voy a hacer trading? ¿Qué cosas, qué instrumentos voy a operar? Eso tiene que estar en mi plan. En cómo selecciono yo los instrumentos. Tengo que tener unas reglas de entrada. ¿Qué necesito ver que suceda en el mercado para yo entrar? Y tengo que tener unas reglas de salida. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tengo que ver para cerrar la operación? Y la número cuatro sería el control del riesgo. ¿Cuánto me voy a jugar? ¿Cuánto apuesto por operación, por día, cuándo paro de operar, cuándo paro si tengo beneficios? Para mí estos serían los cuatro componentes más básicos de un sistema, de un plan, de un sistema de trading, de un plan. Nadia. Sí, el plan emocional también es bueno y ahora os daré algún consejo. Entonces, te voy a pasar el primer vídeo, Nadia, donde explico la... porque he hecho un vídeo para cada parte. Con anterioridad. Entonces, como ya los he hecho, te lo paso un momento. Este es el primero, componentes de un sistema de trading, selección de porfolio, te lo recomiendo encarecidamente. Y a las personas también que no hayan visto estos vídeos, ¿vale? Está en el chat. Entonces, una vez que... porque esto no lo voy a hablar hoy. Entonces, para mí, seguir mi plan de trading es lo que me da, digamos, la satisfacción de que he hecho un buen trabajo. Luego, a final del mes de la semana, miraré los resultados e iré viendo si tengo que cambiar algo del plan o no. Pero porque un día pierda o gane, no significa que sea un buen o mal plan. Necesito un número de trades, una estadística. Después, una de las cosas que yo he visto que la mayoría de los... digamos, de los traders más de nada, Nadia, para eso estamos, lo que necesites. Una de las cosas que más he visto que tienen los traders ganadores es una ética de trabajo. Una ética de trabajo brutal, porque son personas que trabajan, tienen su ética de trabajo. Esto nos puede costar cuando el jefe... o sea, nos puede costar cuando somos nuestro propio jefe. Puede ser más fácil cuando tenemos a alguien que nos está mandando, tenemos un empleo con un jefe que te dice lo que tienes que hacer. Lo he puesto en el chat, Patricio. Está en el chat de este vídeo, de este directo, en el chat del directo de Facebook, donde estamos ahora. Hay un enlace con una preview, una foto. ¿Lo ves? Dímelo, Patricio, y si no te lo mando por otro lugar. ¿Bien? ¿Vale? Suerte, Franco. Yo ahora mismo no voy a operar. Vamos a concentrarnos en esto. Entonces, lo que comentaba, que cuando tienes un jefe, pues es más fácil a lo mejor tener esa ética de trabajo cuando estás obligado o alguien te manda o te obliga. Pero cuando es uno mismo, el que se lo plantea puede ser más difícil, porque no nos han enseñado a ser disciplinados. Es algo que aprendemos. Y si nos enseñan, nos enseñan de la manera incorrecta. Si lo haces mal, te castigo. Si lo haces bien, te doy un premio. Pero de una manera que no es óptima. Hoy no vamos a entrar en esto, pero importante. Ética de trabajo, mucha flexibilidad, tener poco apego a las cosas. Y, bueno, sobre todo, esto era un poco lo donde nos habíamos quedado. Así que ahora vamos a proseguir. ¿No lo ves? Pues entonces, Patricio, si no lo ves, te lo mandaré por mensaje. No es tan difícil, la verdad, de encontrar. Luego te lo mando, ¿vale? Al final del vídeo, que ahora mismo no puedo. Hola, Juan José. Está en el chat. ¿Lo vuelvo a poner otra vez? Vale. Otra vez, la tercera. Gracias por los likes. Buenas tardes, Rosana, Kevin, Gustavo. Ya lo tienes. Lo he puesto tres veces, ¿vale? Si no lo veis, pues está en el chat. Es que no estáis viendo el chat del directo. Lo he puesto tres veces. Bueno, podéis pedir luego por privado, si queréis. Bueno, pues, seguimos. Página 128. Vale. Estábamos hablando de cómo la información... Sí, el link está. Otra cosa es que no lo vean. Vamos a hablar, vamos a continuar. A ver si me da tiempo terminar el libro ya. Concentraros, que estamos a puntito. Estamos hablando de la información, ¿no? Cómo la información, digamos, nuestro cerebro va a eliminar la información que sea dolorosa y va a buscar solo la información que confirme nuestras creencias, nuestras expectativas. Y continúa aquí Mark. Considérese que, como traders, el mercado nos ofrece algo que percibir en cada momento. En cierto sentido, podríamos decir que el mercado comunica con nosotros. Está hablando con nosotros. Si partimos del principio de que el mercado no genera información negativa que caracterice su estado, podemos plantear y contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que la información tome un aspecto negativo? En otras palabras, ¿de dónde viene exactamente la amenaza del dolor? Porque comentaba Mark que, claro, la información que nos presenta aquí el mercado no es ni positiva ni negativa. Somos nosotros los que decimos, ah, pues, tengo una compra, tengo una venta, ahora quiero que suba, ahora quiero que baje, si va en mi contra es negativo, si va a mi favor es positivo. Somos nosotros mismos los que, digamos, proyectamos y le damos un tono positivo o negativo a la información. Y la pregunta es esa. ¿Qué es lo que hace que la información tome aspecto negativo? ¿De dónde viene exactamente la amenaza del dolor? Y continúa aquí Mark. Si no viene del mercado, porque es neutral, lo estamos diciendo, entonces debe venir de la manera en que definimos e interpretamos la información disponible. Obviamente de nosotros mismos, está claro. Definir e interpretar la información depende de lo que pensamos conocer o de lo que creemos verdadero. Si lo que sabemos o creemos es efectivamente verdadero, y no lo creeríamos si no lo fuera, porque ya lo que está diciendo es que si tú crees en algo, es que para ti eso es verdadero. Punto. Entonces, cuando proyectamos nuestras creencias en el futuro, bajo la forma de expectativas, esperamos naturalmente tener razón. Cuando esperamos tener razón, cualquier información que no confirme nuestra versión de la verdad pasa automáticamente a ser amenazadora. Cualquier información que pueda ser amenazadora corre el peligro de ser bloqueada, deformada o desvalorizada por nuestros mecanismos de protección contra el dolor. Es esta característica particular del funcionamiento de nuestros cerebros lo que realmente puede perjudicarnos. En tanto que traders no podemos dejar que nuestros mecanismos de protección contra el dolor nos corten de lo que el mercado nos está comunicando sobre la próxima oportunidad de entrar o salir del mercado, de reforzar o aligerar una posición, solo porque el mercado hace cualquier cosa que no queremos o que no esperamos. Si yo estoy en la zona, que es lo que busca este líder, lo que habla, por eso se llama trading en la zona, estoy totalmente con la mente, digamos, fluyendo, estoy totalmente fluyendo con el mercado, totalmente, no tengo miedo de nada, no me puede generar ningún dolor, porque acertar, equivocarme no tiene sentido, no importa, puede pasar cualquier cosa, es lo que yo creo. Voy a estar todo el rato abierto a todas las informaciones. Ninguna información va a ser negativa ni positiva, aunque me ponga números rojos o números verdes en la cuenta, no va a ser interpretado de una manera negativa ni positiva. Lo voy a interpretar como informaciones de mercado, patrones, tics, se mueve para arriba y para abajo y genera patrones y me da información. Si yo soy así de flexible, no me va a costar nada cerrar una operación perdedora y darme la vuelta, no me va a costar nada ejecutar, entrar en un trade cuando toca, etc. Hola a todos, estamos muy concentrados. Alejandro, buenas de nuevo. Alex, Edwin, Germán, César. Continúa, Marc. Por ejemplo, cuando observa un mercado en el cual opera raramente o incluso nunca, lo típico que dices voy a operar este mercado que nunca hago trading aquí, sin la intención de hacer alguna cosa en él, ¿acaso los tics al alza o a la baja le provocan cólera, le decepcionan, le frustran, le desilusionan o le traicionan? No, porque no hay nada en juego. Usted simplemente observa una información que le dice dónde se encuentra el mercado en ese momento. Si los tics al alza o a la baja que observan forman cierta secuencia de comportamiento que ha aprendido a reconocer, ¿identificará rápidamente la secuencia? Sí, por la misma razón, no hay nada en juego. No hay nada en juego porque no hay expectativa de nada. Usted no ha proyectado lo que cree, admite o piensa conocer de ese mercado sobre un instante futuro. Por lo tanto, en consecuencia, no hay ningún motivo para que tenga razón o deje de tenerla. La información no corre peligro de tomar un matiz amenazante o negativo. Sin ninguna expectativa particular, no ha colocado ningún límite sobre la manera en que el mercado puede expresarse. Esto puede subir, puede bajar, puede quedarse quieto, puede hacer lo que quiera, digamos, no impongo mi visión. Sin límites mentales, estará preparado para percibir todo. Cualquier patrón, cualquier cosa que yo haya estudiado de antemano. Como voy a estar abierto, lo voy a ver. Nos cuesta esperar, dice Sandra. Yo operé por operar muchísimas veces al principio. Nos ha pasado a todos, a mí el primero. Hola Ed y hola Ismael. Y por eso yo creo que ahí viene bien otra vez la pregunta que hemos hecho al principio y demás. Que lo comentaba Freddy, que me gusta. Lo hemos hablado muchas veces, pero ¿para qué hago yo trading? Si lo hago para ganar dinero, entonces tengo que esperarme. Si lo hago para otra cosa, entonces ahí a veces como que hacemos trading, pero no sé si es para ganar dinero. Entonces hay que esperar. Y si tú lo que quieres es ganar dinero, te toca esperar. Sí, es difícil, ¿vale? Pero es de lo que más cuesta, de hecho. Mi objetivo es ganar, hacer dinero a largo plazo. Entonces, si tengo que esperar para ello, pues espero. Es difícil. Vale, seguimos. Sin límites mentales, estará preparado para percibir todo lo que ha aprendido sobre las formas en que el mercado evoluciona. Sus mecanismos de protección contra el dolor no tendrán nada que excluir, distorsionar o atenuar en su conciencia. En mis seminarios, los de Mark Douglas, obviamente, siempre pido a los participantes que resuelvan la siguiente paradoja fundamental. ¿De qué manera puede un trader ser a la vez rígido y flexible? Vale, ojito con lo que comenta aquí, que esto me encanta, ¿eh? Porque es un poco lo que se necesita. Fijaros qué paradoja. Rígido y flexible al mismo tiempo, ¿vale? O sea, es que fijaros que es una muy buena, digamos, pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser un trader rígido? En el sentido de que no rompes tu plan, controlas el riesgo siempre, etc. Pero a la vez eres flexible. No sé si queréis contestar o sigo leyéndola, Jorge, Gustavo, buenas, un saludo, bienvenido. Daniel dice, la riqueza se mide en tiempo, por eso esperar cuesta mucho, está claro. Lo queremos todo ya, también es eso, lo queremos todo ya, 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 ya. ¿Cómo puede ser un trader rígido y a la vez flexible? Voy a continuar. Rigurosos a la hora de esperar y flexible para ver que estamos equivocados. Hay una cosa, una frase que yo también decía bastante tiempo con otro amigo trader, compañero, decíamos... Expectativas variables, riesgo limitado. Eres variable en las expectativas, eres flexible, puede pasar cualquier cosa. Pero tengo un riesgo limitado, soy muy estricto, muy rígido en mi riesgo. Rígido en el plan, pero flexible ante el movimiento del precio que hacer cuando el precio haga qué, sería la pregunta, sí. Rígido a la hora de esperar y flexible para ver que estamos equivocados, decía Freddy. Josep dice, rígido a la hora de ejecutar las órdenes según tu plan y flexible a adaptarse a los movimientos del mercado. Buena respuesta. No posicionarse, entiendo que decías, Daniel. Hola, Jorge. Vamos a ver lo que dice aquí Mark. ¿De qué manera puede ser un trader a la vez rígido y flexible? La respuesta es, y va un poco en la línea, ¿no? Que decimos. Debemos de ser estrictos con las reglas y flexibles con las expectativas. Es un poco lo que decíamos mi amiguete y yo, ¿no? Riesgo limitado, reglas súper estrictas y expectativas variables. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Flexibles en nuestras expectativas de manera que percibamos. Debemos ser estrictos con nuestras reglas para tener confianza en nosotros mismos. Yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Es que sé que lo voy a seguir. Y tienes ya como esa confianza, ¿no? Confío en mí mismo. Voy a hacer lo que toca cuando toque. Porque esa confianza en nosotros mismos, ser estrictos con nuestras reglas, nos protegerá de un entorno en el que hay pocos límites o incluso ninguno, como es el trading. Un mercado puede subir y bajar indefinidamente durante lo que sea. O sea, no hay un límite. No hay nada que lo limite. De pero a la vez debemos de ser flexibles en nuestras expectativas de manera que percibamos con la mayor claridad posible lo que el mercado nos intenta comunicar, nos está comunicando. En este punto resultará útil decir que el trader típico hace lo contrario. Fijaros, esto es brutal. Es muy flexible con sus reglas, pero sus expectativas es estricta. ¡Wow! Es que Mark Douglas, le amo. Le quiero. ¿Cómo nos desgrana la psicología a este hombre? Trader novato. Pues dice, tengo una regla aquí de entrada, pero bueno, como quiero entrar porque quiero operar, voy a cambiar la regla. Ahora voy a entrar porque ha hecho esto. Porque sí, siempre hay una razón para entrar. Eso sí, esto tiene que subir sí o sí. Mi expectativa no soy nada flexible. Esto tiene que subir, por poner un ejemplo, esto sube, sube, sube. Sube sí o sí. Mis reglas de entrada las voy cambiando. Soy flexible. Las cambio cuando me apetece, cuando me conviene. Pero esto tiene que subir sí o sí. ¿Vale? Exacto, exacto, me gusta eso también. No polarizarse en las situaciones. No es bueno o malo. Ver la situación como un observador. Lo mismo desde el punto de vista del mercado, que yo es lo que pienso también. Desde el punto de vista del mercado, que comunico, que estoy diciendo, yo no doy ninguna información ni positiva ni negativa. Genero patrones y ya está. Luego ya cada uno. Es un poco lo mismo, Daniel, lo que hablamos, ¿no? Riesgo limitado, expectativas variables. Riesgo limitado es, como decir, rigidez con el plan y flexibilidad de que puede pasar cualquier cosa. Y ahora ya vamos a entrar un poquito en materia ya. Por fin. Bueno, aquí habla de que el trader típico hace lo contrario. Cambia las reglas y las expectativas no. Cosa interesante, cuanto más estricto es en sus expectativas, más necesita retorcer, violar o romper sus reglas para adaptarlas a su negativa de dejar a un lado lo que quiere y aceptar lo que el mercado le ofrece. Para adaptarlas a su negativa de dejar a un lado lo que quiere y aceptar lo que el mercado le ofrece. Bueno, lo que está diciendo aquí es que precisamente cuanto más yo me obceco, más me encabezono de que esto tiene que hacer una cosa, más cambiaré mis reglas para que se ajusten a lo que yo quiero, ¿no? Huelga decir que esto no va por buen camino si hacemos eso. Por lo tanto, ahora Mark Douglas nos va a dar el secreto mágico para eliminar el riesgo emocional. Para eliminar el riesgo emocional del trading, debe usted neutralizar sus expectativas sobre lo que el mercado hará o dejará de hacer en cualquier momento o en cualquier situación dada. Puede hacerlo con la voluntad de pensar desde un punto de vista del mercado. Recuerde, el mercado comunica siempre en términos de probabilidad. A nivel colectivo, la ventaja o patrón que usted tiene puede parecer perfecta desde todos los ángulos, pero a nivel individual, cada trader puede actuar como una fuerza sobre el movimiento del precio y anular el desenlace positivo de esa ventaja. Es decir, dependemos de otros traders para que el trade vaya bien o vaya mal. Para razonar en términos de probabilidad, debe usted crear una estructura mental o una disposición de espíritu que sea coherente con los principios subyacentes en un entorno probabilístico. que lo vamos a hablar ahora. Una disposición de espíritu probabilística en lo relacionado con el trading comporta cinco reglas fundamentales que vamos a ver ahora y que son muy importantes y que yo estas las tengo muy bien estudiadas, que son importantes. Bien, vamos allá, vamos a verlas, que estas son súper importantes. El ego puede llegar a ser el peor enemigo a la hora de ser flexible. Totalmente de acuerdo. Lo que puedes tomar acción es en el presente. El futuro, próximos cinco minutos, aún no existe y es incierto. La certeza está en seguir el plan, evaluar y mejorar. Totalmente de acuerdo. Si no hay emociones, ni en real y en demo, emociones va a haber, Sandra. Somos humanos. No se puede, no hay un cable, un botón que yo hago así, ya no tengo emociones. No, porque son necesarias para la vida. Las necesitamos para sobrevivir las emociones. No somos robots. Sería triste y feo y raro no tener emociones. Eso no es el trabajo. El trabajo es entenderlo, cómo funciona y cambiar nuestras creencias del mercado. Bien, estamos listos. 5 reglas fundamentales del trading. Voy a empezar. Yo creo que me habéis oído decirlas y comentarlas en algún momento. A ver cómo las tiene aquí puestas, porque yo las he cambiado un poco. 5 reglas. Vale. Número 1. Puede ocurrir cualquier cosa. Esa es la primera regla. Puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Qué digo yo. Puede pasar cualquier cosa. Cualquiera. Cuando digo cualquiera, es cualquiera, en el mercado y en la vida. Y esta regla nos hace, lo he dicho alguna vez, que luego las analizaré desde el punto de vista del libro, pero esta regla es una regla que nos deja un poquito como, uff, ¿cómo dices? ¿Eh? No. No, sí, sí, puede pasar cualquier cosa, puede ocurrir cualquier cosa, es virtualmente cualquier cosa. Puede caer un meteorito, puede haber un tsunami, puede haber un terremoto, puede haber un ataque terrorista, puede haber un accidente, y eso puede hacer que el mercado se mueva como una locura. Y yo eso no lo puedo meter en un plan de trading, no puedo, sería... No puedo tener en cuenta la casi infinidad de cosas que afectan al mercado, por eso hay que tener un plan, ahora lo explicaré. Pero tengo que ser flexible para si eso pasa y esto empiece a hacer alguna locura, decir, oye, algo ha pasado, lo que sea, ha pasado, voy a actuar en consecuencia. Entonces, puede pasar cualquier cosa, pero también en la vida, ¿no? En nuestra vida, no sabemos lo que va a pasar, mirar lo de Kobe Bryant, Kobe Bryant lo he estado leyendo porque no sabía yo mucho tampoco de su vida personal ni nada, pero él, por lo visto, él tenía un piloto de helicóptero de confianza y él tomaba muchos viajes en helicóptero, muchos, muchos, se movía mucho en helicóptero, mucho, para ganar tiempo y ver a su familia, y tal, comentaba, ¿no? Bueno, es un riesgo, claro, tiene un riesgo, entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa, sí, puede pasar que un día te estrellas, y puede pasar, y es una lástima y una gran faena, ¿no? Una, no voy a decir la palabra, pero ya sabéis qué palabra pienso, ¿no? Es un... Pero está ahí, está ahí, y hay que aceptarlo, o sea, hay que aceptarlo, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Tanto cosas buenas, como cosas malas, como todo el espectro que hay en el medio, en nuestra vida y en el mercado. Y esto te deja un poquito como, uff, con esa incertidumbre, con esa inseguridad, sobre todo a las personas que les gusta tenerlo todo controlado y todo medido, no se puede al 100%. Pero, claro, hay que tenerlo claro, no negarlo. Cuanto más lo neguemos esto, peor. Si puede ocurrir cualquier cosa, ¿cómo no voy a poner stop loss? Si es una de las cosas que puede pasar, que el precio vaya a mi contra. Entonces, ahora las analizaré todas, voy a escribirlas primero. Lo que me gusta de la segunda regla es que te relaja un poco de la primera, porque la primera te puede dejar realmente un poco chafado, te puede dejar un poco deprimido, ¿no? La primera, en algunos casos, puede pasar cualquier cosa, que no sé lo que es. Pero la segunda ya te relaja un poquito. Que la segunda dice lo siguiente. Que la segunda dice, vale, gracias. No es necesario saber lo que va a ocurrir a continuación para ganar dinero. Pero, no es necesario saber lo que va a pasar en mi vida para vivir y ser feliz. Entonces, digamos que no se contradice, porque no contradice a la primera regla. Va en línea con la primera regla, puede pasar cualquier cosa. Pero no necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero en el trading o para vivir y ser feliz. Entonces, igual que los casinos no saben los números que van a salir en la ruleta o en el blackjack, no lo saben, no saben y no lo necesitan saber, porque tienen una estadística a su favor, una probabilidad, una estadística a favor de la casa. Entonces, da igual, puede pasar cualquier cosa, pero no necesitan saber lo que va a pasar para ganar dinero. Importante, ¿eh? Tres. Bueno, las voy a leer para intentar ponerlas del libro. Yo ya, obviamente, me las sé de memoria, ¿vale? Pero voy a ver cómo las pone aquí ahora. Vale. Vamos a por la tercera. Lo voy a intentar poner ahora lo más fiel al libro, ¿vale? Hay una distribución, que es lo que habla de la probabilidad aquí. Cualquier juego de variables que definan una... Voy a poner un patrón o una ventaja o una señal. Una señal. Bien. Las voy a poner todas y ahora las leemos, ¿vale? Ir leyéndolas. Lo voy a intentar simplificar lo máximo posible. Probabilidad mayor de que ocurra una cosa determinada. Y la número 5. ¡Listo! Ya están todas las 5 reglas fundamentales del trading. Y voy a ir marcando varias cosas. Bien, ¿estamos listos? Ahí las tenéis. Bien. Primero, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. El futuro no existe y no sabemos lo que va a pasar. No se puede. Y eso, en gran parte, también es la gracia de la vida, del mercado y de todo. Cada día es diferente. No hay dos días iguales. Eso es lo bonito que tiene. También. No necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero en el mercado. No. Teniendo un patrón que he estudiado, que sé que se repite, ya sea Fibonacci, soporte y resistencia... Me da igual el patrón que queráis. Me da igual. O sea, es que da igual. Luna llena, luna conjunción Venus, cara o cruz, lo que sea. No necesito saber lo que va a pasar. Solo necesito saber cuánto me va a costar y saber si mi operación está en el plan con la señal que yo he identificado. Tres. Hay una distribución aleatoria entre las operaciones ganadas y perdidas para cualquier juego o suma. Voy a poner aquí cualquier suma de variables. Suma de variables que definan una señal. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una señal definida, ¿no? Por ejemplo, primero, suma de reglas, suma de variables. Tiene que ser tendencia bajista en diario, ¿vale? Tendencia bajista en diario y en cuatro horas. Perfecto. Check, check. En una hora necesito un impulso a la baja y un retroceso al Fibonacci. Ta, ta, ta. Boom. Cumple mis reglas. Sí. Vale, las cumple. Tengo un número, una suma de variables que definen... Que definen una señal. Pero la distribución es aleatoria. A corto plazo no se puede saber. Es decir, siguiendo esas mismas reglas, puede ser que mi lista de trades pueda ser... Gana, pierde, 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 gana, pierde, gana, 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 pierde. ¿Me entendéis? Y otra vez, continuaría. Gana. Bueno, puedo seguir hacia abajo, ¿no? Pierde, gana, pierde, pierde, gana. Vale. Hay una... Es aleatorio. Se ve bien, ¿verdad? Vale. Pues esta sería, digamos, la distribución, ¿no? Porque hemos dicho que... Pues a lo mejor ganas una, pierdes tres, ganas, pierdes. Ganas tres, pierdes dos. Ganas una, pierdes dos. No lo sabemos el orden en el que va a llegar. La distribución es aleatoria. Y aquí ya va a ver, ahora vais a ver una de las paradojas también. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que estar atento a esta distribución. Y eso, los casinos, el mismo ejemplo. Pues... Un casino no sabe si va a ganar la siguiente o si va a perder el cliente. No lo sabe. Sabe que hay una distribución aleatoria. No entiendo, Carmen. En caída, gana de África. Gana el país. Se escribe con H. Querida Carmen. Entiendo yo, ¿eh? Que, por cierto, a mí me encanta. Hay una música en Gana de los 70. Si lo queréis mirar, el funky setentero de Gana. Pues te lo recomiendo. Es brutal. Se escribe con H, corazón. Te mandamos un beso. No está mal el chiste. Te lo voy a aceptar. La hora no acompaña. Pero se escribe con H. Vale, alright. Bien. Buena música, ¿eh? En Gana en los 70. Un beso, Carmen. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora leo tu comentario, Alejo. La distribución es aleatoria. Y esto es interesante. Como has dicho Gana, yo cuando has dicho Gana, hago un pequeño impas. Simplemente para que lo sepáis. Porque es interesante esta culturilla. Y es un país en África, ¿vale? Está aquí a la izquierda. Si lo veo un momento. Un país pequeñito. Aquí está Gana, ¿vale? Se escribe con H. Simplemente. Porque como has dicho, Gana de África. Pues he entendido que te referías al país. Y es con una H, ¿verdad? Si algún día os preguntan, o salen en Saber y Ganar, o en un programa, o salen que nos pillen, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, esa distribución aleatoria, entre ganancias y pérdidas, lo que comentamos. A corto plazo yo no lo sé. Por eso tengo que seguir disciplinado. Muchas veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Pierdes varias. Supongamos que aquí pierdes ya dos o tres, ¿no? Y ya dices, voy a parar. Porque como he perdido, perdido, perdido. Y luego hubieran entrado, Gana, Gana, Gana. Tres seguidas. Hubieras estado plano o en beneficio. Pero como no pensamos en probabilidades, cada trade es como hago un trade. Vale, este ha ganado, pues bien, ya me da energías para hacer el siguiente. Este ha perdido, uff, uno pierde tres. Y es difícil que sigáis el plan. El siguiente era ganador. Entonces, en vez de mirar todo como un conjunto de decir, voy a hacer un 20, 30, 3. Voy a hacer un número de trades para ver luego una estadística. Tened en cuenta que gana la mitad y pierde la mitad. Pues es como un cara o cruz. Pueden salirte cuatro ganancias seguidas, cinco seguidas. Pero si haces 100 trades, lo más probable es que al final tengas, ponte 51 ganadas. 49 perdidas, ¿no? Pérdidas, ¿vale? Entonces, claro, a largo plazo sí va a ser 50-50. Pero a corto plazo es aleatorio. Y esto es importante. No es fácil de para nuestra mente comprender. La regla tres nos cuesta. Alejo dice, en el trading encontré respuestas a cuestiones que me planteaba en la vida real. Al momento de entender cómo funciona el movimiento del precio, entendí o poder entender otro punto de vista sobre la vida. Ya sabes esto de cualquier cosa puede pasar, no siempre subirá, no siempre caerá. Que la vida da muchas oportunidades, eso es así, sigue todo el rato. Que el resultado no siempre depende de nosotros, es así, hay que aceptarlo. Por muy bien que yo lo haga, por muy bueno que sea mi plan. Ese mercado está un día que no da, no da. No depende de mí. Vale. Buenas. Darse cuenta de una racha de pérdidas para bajar lotaje o esperar a mejores precios. Sí, eso tiene que ir incluido en el plan, o sea, eso está, digamos, que va en el plan, ¿no? Si, cuando yo tengo aquí, por ejemplo, tres pérdidas seguidas, tienes que seguir operando tu plan. Pero vas a ir disminuyendo el riesgo cada vez más. Solo lo vas a aumentar cuando empieces a ganar. Después, ya sacaré una estadística y diré, bueno, pues he llegado, que es lo que os comento muchas veces. Yo, por ejemplo, llego a tener diez pérdidas seguidas. Sin problema, he podido hacerlo fácil. Y hasta diez, ocho, diez, es raro, pero puedo tener ocho pérdidas seguidas, ¿no? Y está totalmente correcto. En cuanto empiece ya a tener más de diez, puede ser que hay un problema con el plan, con el mercado, con mi ejecución. Entonces ya paro. Pero tengo un número que sé que hasta ahí es normal. Voy a seguir, y tengo que seguir operando, disciplinado. El lotaje hay que bajarlo según vayas perdiendo, según opino yo, Freddy. No esperar a perder diez o cuatro para bajarlo. Igual para subir. Si vas ganando, lo vas subiendo. Kiko, buenas. Una ventaja no es más que una indicación de una probabilidad mayor de que ocurra una cosa determinada. Esto es como el tiempo, cuando dicen, pues hay probabilidad de lluvias. Pues si te dice que hay un 40% de probabilidad de que llueva, hay más o menos un 40% de los... Si hay diez días iguales con las mismas características atmosféricas del tiempo, cuatro días te lloverá y seis no. Y entonces te da la probabilidad de que hay una probabilidad de que llueva, pero no es seguro. Pues esto es lo mismo. Que yo tenga un patrón, un sistema, unas reglas, Fibonacci, lo que sea, y que yo haya visto que en el pasado me daba una probabilidad a ganar eso. Pues lo mismo. Ahora solo me indica lo mismo. Que tengo una probabilidad de ganar. Que hay una probabilidad mayor de que una cosa suceda que otra. Pero sí, el 100% no existe. Digamos, no hay una cosa que me diga, esto va a suceder 100% seguro. No. Me da que hay una probabilidad de que una cosa sea mayor de que otra. Bien. Lo único que tengo 100% claro es que no hay nada 100% claro en el trading, digamos. Me da una estadística. Y esto a veces se nos olvida. Esto a veces se nos olvida. Se nos olvida y seguimos pensando que porque tenga una señal, un trade fantástico, súper bonito, que se ve perfecto, ya tiene que funcionar 100%. No tiene por qué. Solo me está indicando la señal de que hay una indicación, unas probabilidades mayores, de que el precio haga una cosa en vez de otra. Pero sigue siendo una probabilidad. Obviamente, Daniel, y hoy no lo hablaré mucho porque no me dará tiempo, dice, si el plan no se documenta, no se puede medir, ni evaluar, ni mejorar. Está claro que como todas las empresas, negocios serios que queramos llevar, y que ya nos han demostrado que es así, debemos de anotar nuestros datos, nuestras operaciones, nuestros resultados, para poder analizarlos después, evaluarlos y mejorar, tener una medición. ¿Cuántas operaciones hago? ¿Cuántas gano? ¿Cuántas tal? Eso ya lo he explicado yo en algún otro... lo podéis sacar de aquí, de hecho, del MetaTrader. Ya en la próxima clase lo hablamos, esto. De nada, Juan Pablo, espero que te ayude. Esto yo creo que son cosas que ayudan. Hola, Alex, Kiko, Mireia... Estas son cosas que nos pueden ayudar, ¿vale? Bastante. Bien, la última. Cada momento en el mercado es único... podéis cambiar mercado por vida también. Cada momento en la vida es único. Lo que quiere decir una cosa solo, que siempre os digo, y lo sabéis, estamos haciendo historia. Ahora mismo, en cualquier momento. Aunque yo esté aquí sentado, en el mismo sitio que ayer, y sea todo más o menos lo mismo, cada momento, cada situación es única. Pues lo mismo en el mercado. Cada momento es único, cada situación es única. Porque haya funcionado la primera, no significa que vaya a funcionar la segunda. Porque haya fallado la primera, no significa que vaya a fallar la segunda. ¿Bien? Y eso es importante. Esto es para evitar el tema de asociar. Edwin dice, después de la lectura de este libro, comencé a ser consistente. Me llevó un año de información basura, de trading, hasta que llega la información correcta. Ahora, ganar o perder no cambia en mi estado de ánimo. Exacto. Si el coste de hacer negocios o los beneficios, ya está. No te tiene que afectar. Consigues una liberación. Consigues liberarte a... ¡Qué bien! Voy a estar a gusto, igual, pase lo que pase. Y estoy de acuerdo con lo de Daniel. Hay que documentar en nuestro trabajo para poder llevar una medida y una referencia de si lo estoy haciendo bien. Alejo. Dentro de esa serie de trades puede ocurrir que hagas operaciones fuera del plan. Quizás para satisfacer necesidades psicológicas. Y a la larga, afectan la efectividad de tu plan. Al igual que en la vida, si te distraes con el canto de las sirenas, no llegarás a casa. Exacto. Por eso Ulises se puso cera en los oídos. Si es que está todo ahí, ya. Esa historia de Ulises es preciosa, maravillosa. Él lo sabía, es irresistible. Te llegan ese canto de sirenas hermosas en la playa, en el mar, en alta mar, que ya estás volviéndote loco. Llevas unas semanas sin ver tierra. Y te estás volviendo loco y oyes el canto de las sirenas, pues estás fuera. Entonces, ¿qué hizo Ulises? Alejo. Ulises pidió que le llenaran los oídos de cera y le ataran adelante, en la parte de adelante del mástil, me parece. Creo que eso es así, ¿no? Creo que es así la historia. Le ataron delante del mástil para que no se escapara y le llenaron los oídos de cera. Cera de algo, de vela, ¿no? De una vela o algo. Y cuando las sirenas aparecieron, como tenía los oídos llenos de cera, no pudo caer, no cayó, no pudo oírlas, escucharlas. Y no cayó ante ese canto de sirena embaucador. Se puso una defensa, se puso un límite, porque se conocía a sí mismo y sabía que si lo oía iba a ir derechito a las sirenas. Ese canto de sirenas, ¿qué representan? Pues representan la codicia que tenemos a veces, representan nuestras emociones reprimidas que queremos sacar en el trading, representan nuestro ego, representan nuestros puntos débiles que todos tenemos, representan a lo mejor la presión de la sociedad, del entorno por ser ganador, por tenerlo todo ya. Esos son los cantos de sirena que intentan... Los cantos de sirena también son cuando estoy buscando el santo grial, un sistema que nunca pierde. O cuando copio a otra persona para tener dinero fácil, sin esfuerzo y rápido. Esos son los cantos de sirena. Y así no vas a llegar a casa. Vas a dar vueltas y vueltas y vueltas en círculo, ¿no? Esa fábula de... Esa historia de Ulises os la recomiendo. Bien. Muy interesante. Seguimos. El desapego del resultado es que el resultado no te posea. Es una buena frase y estoy de acuerdo. Que lo veas como el que ve una película, o sea, es decir, como el que está viendo una película, una serie de ficción, algo que te da exactamente igual lo que pase, porque tú eres un mero espectador, pero a la vez vas a actuar en tus mejores intereses. Y eso es muy bonito. Juan Pablo dice, el fútbol es similar, por más que se entrene, cada partido es único. El fútbol, el tenis, el baloncesto, cualquier deporte, por eso es bonito, puede pasar cualquier cosa y cada partido es diferente, aunque jueguen los dos equipos en el mismo sitio, con los mismos jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy bonito, que por más que se entrene y por más que cada partido es único y cada momento es único, y eso es interesante, Juan, en el fútbol. Por eso hay mucha gente que apuesta. Se apuesta mucho dinero a los deportes. Yo la verdad es que no lo recomiendo a nadie, porque es muy difícil. Lo veo más difícil de predecir que esto, fíjate, lo de quién va a ganar un partido u otro, porque es que en el último momento te meten un gol, una canasta y ya está. Y aquí, sin embargo, hay ciertos momentos que yo lo veo bastante más claro, digamos, se ve bastante más claro. Bien, vamos a proseguir, que me quedan unos minutitos. Ya tenemos aquí las cinco reglas fundamentales que nos van a ayudar a eliminar el riesgo emocional, si las estudiamos y las comprendemos. Y ahora he dado un toque, una explicación de cómo las he visto yo y las pienso yo, pero voy a leer ahora las que Mark Douglas las analiza aquí. Tenga siempre presente que el riesgo de experimentar dolor emocional procede de la manera en que define e interpreta la información a la cual está expuesto. Repito, el riesgo de sufrir un dolor emocional viene de la manera en la que definimos e interpretamos la información que vemos. Cuando adopte estas cinco reglas, sus expectativas estarán siempre en línea con las realidades psicológicas del mercado. Van en línea. Esto no contradice a la naturaleza del mercado. Si sus expectativas son las apropiadas, habrá eliminado el riesgo de definir e interpretar la información del mercado de manera dolorosa o amenazante y habrá neutralizado de este modo el riesgo emocional del trading. La idea es crear un estado en la mente sereno que acepte completamente el hecho de que siempre hay fuerzas desconocidas actuando sobre el mercado. Cuando estas reglas lleguen a ser una parte completamente funcional de su sistema de creencias, la parte racional de su espíritu defenderá estas reglas de la misma forma que cualquier otra regla que tenga sobre el trading. Y esto es lo que me pasa a mí también cuando me decís No, porque viene alguien y entra que cada uno que haga lo que quiera, pero me dice Veo que me pasa, ¿no? No, no, porque esto va a subir, esto va a subir fijo, seguro, el euro se va a tal precio. Y yo digo, hombre, ya salen mis creencias de que puede pasar cualquier cosa. Hombre, puede subir, pero que vaya a subir seguro, automáticamente, ya como lo tengo muy integrado esta, sobre todo puede pasar cualquier cosa. Lo tienes muy integrado, entonces aunque alguien, digamos, te diga lo contrario, pues tú mismo de tu sistema te dice que no. Se ve que no. Y yo les digo, sí, pues si lo tienes tan claro, bájate al banco, pides un préstamo y te pones a comprar. Y te metes, ¿no? No entiendo, Carmen, corazón, entonces no te pillo. Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice Cuando estas reglas lleguen a ser una parte completamente funcional de su sistema de creencias, es decir, que lo tengo tan integrado que no hay ninguna otra creencia con más fuerza que esta, esta creencia prima por encima de todas. ¿Qué creencias? Estas cinco leyes, estas cinco reglas. Son parte de mi manera de pensar y de ser. Son creencias que están en mi mente. Esto significa que a nivel racional, su mente defenderá automáticamente contra la idea o la hipótesis de que puede saber de manera segura lo que va a ocurrir a continuación. Cuando yo me veo pensando que sé lo que va a pasar, rápidamente digo, ¿qué dices? Estás de guasa, ¿no? Sí, ya sabes que puede pasar cualquier cosa. Anda, criatura, pon menos riesgo, pon el stop, controla tu trading, ¿vale? Entonces es como que, por mucho que se te pase por la cabeza, que ya creo, sé que va a pasar esto, rápidamente vuelves a tus fundamentos. Resulta contradictorio creer que cada operación es un acontecimiento único con un desenlace incierto y aleatorio en relación a cualquier otra operación del pasado y al mismo tiempo creer que uno sabe con seguridad lo que va a ocurrir a continuación. Es una contradicción. Si cree realmente en un desenlace incierto, entonces también debe aceptar que pueda ocurrir cualquier cosa. Si no, desde el instante mismo en que permita que su mente se aferre a la noción de que usted sabe, dejará de tener en cuenta todas las variables desconocidas. Su mente le permitirá hacerlo de dos maneras. Si quiere saber algo, entonces el mercado ya no es único. Si el momento no es único, entonces todo es conocido o puede ser conocido. Lo que quiere decir que no hay nada desconocido. Ya rompe la regla. Sin embargo, en el momento mismo en que deja de tener en cuenta lo que no conoce o lo que no puede saber, en vez de estar disponible para percibir todo lo que el mercado me ofrece, queda expuesto a los errores típicos. Por ejemplo, si creyera realmente en un desenlace incierto, ¿se lanzaría una operación sin definir previamente el riesgo? ¿Dudaría en cortar una pérdida si pensara realmente que no sabe? ¿Y qué decir de errores de trading tales como la acción prematura, entrar antes de tiempo? ¿Cómo podría anticipar una señal que todavía no se ha manifestado en el mercado si no estuviera creyendo, perdón, si no estuviera persuadido de que la iba a perder? Es decir, entras antes de que se forme la señal, lo de la paciencia, porque piensas que te vas a perder esa oportunidad, ¿no? Hola, Gugiel. Sandra dice, no tengo emociones, voy por buen camino, digan lo que digan. Perfecto, si eso, si lo has conseguido, genial. No tendrás emociones dentro del trading, pero fuera de la vida tendrás emociones, digo yo, ¿no? Ya me estás asustando, Sandra. Si lo has conseguido, perfecto. Es muy interesante, ¿no? Como que dice que eso que si no cierro nunca es porque pensamos que va a ir a nuestro favor. Si no abro una operación que tengo una señal es porque ya estoy dando por hecho que va a ser perdedora. ¿Por qué no seguiría sus propias reglas de gestión del riesgo tomando una posición demasiado grande en relación a su capital o su tolerancia emocional para soportar pérdidas si no estuviera seguro de tener entre sus manos algo positivo? Nos pasa que cuando arriesgamos de más es porque creemos que va a funcionar, ya va a ganar antes de antemano, ¿no? Finalmente, si creyera realmente en una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas, ¿podría alguna vez sentirse traicionado por el mercado? Si jugara una partida a cara o cruz y acertara, nunca esperaría acertar necesariamente la siguiente, por el hecho de haber acertado la anterior. Y tampoco esperaría perder en el juego siguiente por haber ganado la vez anterior. Como cree en una distribución aleatoria de las secuencias de cara y cruz, sus expectativas estarían perfectamente alineadas con la realidad del mercado. Está claro que le agradaría acertar y si lo hiciera estaría encantado con ello, pero si no acertara no se sentiría traicionado por el juego, porque sabe y acepta que hay en el juego variables desconocidas que afectan al resultado. Desconocidas significa nada que su pensamiento racional pueda tomar en consideración antes de lanzar la moneda al aire. No sé cuánto pesa la moneda, no sé el viento, no sé qué fuerza de la gravedad, la fórmula que tiene, 9.8 metros por segundo, cómo tira la moneda, no... Yo no puedo saber cómo va a caer cara o cruz, no tengo esa información, la desconozco. Lo único que puedo hacer es aceptar completamente que usted no sabe. Por consiguiente hay poco riesgo o incluso ninguno de que sienta el tipo de emoción dolorosa que aparece cuando se siente traicionado. Muy interesante esto. Muy interesante. Estas son las 5 reglas fundamentales. Faltan un par de cositas más que vamos a repasar. Y hemos avanzado mucho. Yo creo que va a hacer falta otra clase, porque los últimos capítulos tienen mucho contenido, mucha chicha, mucho material que trabajar, que estudiar. Voy a leer el comentario un momento de Eddy, que se lo ha currado, ha puesto un comentario largo. La cooperación de ciertos movimientos forma parte de un hecho, comenta Eddy. Si ganas, formas parte de los triunfadores. Y si pierdes, también eres parte de un triunfador. El éxito está en que tengas una meta definida y trabajes por ello todos los días. El resultado más espectacular es que eres parte de un nuevo sistema haciendo cosas diferentes para tener resultados diferentes. Formar parte de los exitosos del mundo entero, 100% siempre. Gracias, Charlie, por tu enseñanza. Muchas gracias, Eddy. Es un buen comentario. Creo que me ha gustado lo que dices, que los triunfadores, Richard Branson, Jeff Bezos, el de Amazon... Amazon se fundó hace 20 y pico años. Ahora por fin ya está arriba, ¿no? Pero no sabéis las horas que ha trabajado ese hombre, las malas épocas que habrá tenido, los varapalos, las caídas, las veces que se haya caído y levantado otra vez de nuevo. Todo eso es parte del éxito. Y aunque pierdas, si lo sabes llevar bien y aprender, eres parte del grupo de los ganadores y de los triunfadores. Me gusta tu comentario. Eddy, gracias. Lo único seguro es que no hay nada seguro, Carmen. ¿Cómo se puede hacer trading sin emociones si el mercado son avaricia y miedo? Pregunta Daniel. Bueno, dejando tu avaricia y miedo fuera e identificando la avaricia y miedo aquí, simplemente. Pero tú actuando diferente. Tú actuando diferente. No dejar que te afecten. Juan dice, no tanto no tener emociones sino aprender a controlarlas. Exacto. O que no te afecte tanto. Emociones yo creo que es difícil de suprimirlas 100% en nuestra vida, en el trading, controlarlas y ya está. Lo vamos a dejar aquí. Las personas que hayan llegado, voy a pasar quizás el primer vídeo. De lectura para Nadia y los chicos o chicas que estén empezando, que hayan empezado hace poco. Porque este es el volumen 31. 24, 22, 19. Tenéis que ver la primera. Volumen 5, 2. Volumen 2. Este es. Porque hay que empezar a ver. Estos los tenéis que ver todos enteros. Psicología y libro. Lectura de trading en la zona. Volumen 2. Primero no lo encuentro, pero con ese título lo encontráis. Para la gente que quiera ver esta serie de vídeos de cómo hemos llegado ahora hasta el 31. Y eso es prácticamente como decir que os hayáis, como haberos leído el libro. Porque lo leo en todas las clases, página a página. Y el que no tenga el libro puede ver estos vídeos y le va a ayudar, porque está comentado. Entonces, bueno, ya llevamos más de una hora. Mi tiempo se acaba. Lo siento, chicos. Os he dejado ahí el vídeo de los primeros vídeos. De la lectura de este... Tenéis el título. Buscar el volumen 1. Solo pone lectura trading en la zona, sin nada. Y lo podéis encontrar. Entonces os voy a dejar que trabajéis ahora y que os centréis en estas 5 reglas fundamentales. Intentar entenderlas, comprenderlas e integrarlas en vuestro pensamiento, en el sistema mental, en vuestro sistema de creencias. Todo lo que vaya en contra de esto, lo más probable es que no os afecte, no os ayude. No os ayude mucho a hacer trading. El libro se llama Trading en la zona. Trading en la zona de Mark Douglas. No sé si lo ves. Trading en la zona de Mark Douglas. Patricio, ¿lo ves ahí? Trading en la zona Mark Douglas. ¿Ok? Totalmente recomendado. Giuseppe, nos vemos el viernes. Que no se os olvide a todas las personas que estén en Madrid. Excelente, claro que sí. El viernes tenemos un evento en Madrid. Nos lo vamos a pasar pipa. Aquí está el enlace. Ticmil. Nos vamos a pasar pipa. Aquí lo tenéis el enlace. Os lo dejo en el chat. El que se quiera apuntar. Viernes 31 de 5 a 8 en Madrid. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis la dirección castellana 200. De 5 a 8 este viernes 31. Gratuito. Registrarse. Que luego no quiero que estéis sin sitio. De nada. Giuseppe es un verdadero Pia Cher. Un placer. Os dejo el enlace del evento. Dice Byron. ¿Cuál es el siguiente libro? Primero vamos a terminarnos este. Y luego ya empezamos con otro. Que siempre queréis lo queréis todo ya. Qué ganas de vernos el viernes, Giuseppe. Un placer, ¿eh? Apuntaros. Veniros. Que nos lo vamos a pasar bien. Kiko, Freddy. Cogeros el buga. Y subiros. A ver a Tito, Charlie. Si os encaja, por supuesto. Chicos y chicas. Nos vamos a ver mañana. Pero mañana por la mañana no estoy. Porque voy a la Universidad Rey Juan Carlos a hacer un evento mañana. No sé si será transmitido. Puede que sí. Estaré para los inventarios del petróleo mañana del crudo. Miércoles aquí. De nuevo con todos ustedes. Encantado. Estaré un día más. Con más contenido. Pero no mejor. Porque es imposible. Gracias a la familia Trader. Tito, Charlie, un servidor. Y por supuesto. Ticmil. El broker que hace posible estas sesiones. Gracias por todo a todos. Os mando un beso y un abrazo fuerte también a las personas que nos ven en diferido. Mañana más. Buen día. Hasta luego. Gracias, Sandra. Y a todos. A todos. No diré nombres porque me lío. Se alarga. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí.